Pareciera que las malas decisiones que tomamos como seres humanos aún siguen afectando a nuestros antepasados. Esta es la crisis en la que estaría sumergida el circuito de Guayurí, ubicado en el distrito de Palpa. Este recorrido tiene como 15 kilómetros aproximadamente, partiendo del poblado de Santa Cruz. De esta manera, el equipo de Exitosa fue a evaluar el lugar histórico. Aparentemente, estaría en completo abandono. Por ello, para conocer más de la zona, hicimos una primera parada en la ciudad perdida de Guayurí y fuimos acompañados por el profesor y arqueólogo Omar Bendezú. Como ve usted, la magnitud y el tamaño del sitio opuesto es una parte del sitio arqueológico de Guayurí. Lo que se muestra son arquitecturas con las construcciones típicas de sus viviendas, recintos, pequeños recintos con accesos y una especie de patios asociados a patios. En esta parte de la quebrada alberga una gran cantidad de viviendas y el sitio no es solamente esto, sino es mucho más grande. Se extiende todavía hacia la parte alta del cerro, que bueno, de aquí no lo podemos apreciar, pero sí parece que la parte más importante, la parte principal, se encuentra en la parte alta. Las investigaciones y descubrimientos son importantes para la historia y el conocimiento de lo desconocido. Es así como el arqueólogo Omar Bendezú realiza expediciones con los alumnos y egresados, carrera de arqueología en la Universidad San Luis Gonzaga de Vita. Así fue como llegamos hasta el tambo de Guayurí con el código SCR2. En esta oportunidad podemos ver los estudiantes que están participando en esta excavación como parte de sus labores, aplicando la parte teórica en la parte práctica en el campo, para que tengan como parte de su formación académica, porque el proyecto tiene componente escuela de campo. Y es así como ellos vienen y pueden desarrollar, aplicar el proceso de excavación, la definición de componentes o unidades estratigráficas, en este caso a través de cuadrantes de 5 por 5 metros, una excavación en área. La interacción entre valles. En este caso nos encontramos en el tambo de Guayurí, que se vincula a través del Capañán, como les decía, hacia el valle de Isca, en este caso Tacaraca. Pero en el trayecto existen otros tambos o sitios de descanso, donde las personas que viajaban se pasaban a descansar para seguir la trayectoria hacia el lado norte, en este caso. Y lo mismo para el lado sur. Sin embargo, las impresiones no solo serían estos muros prehispánicos, sino unos orificios en el suelo que encontraron ya excavados. Nosotros llegamos a los sitios, pues lamentablemente todos los sitios se encuentran prácticamente disturbados, saqueados, huaqueados. Aquí en el mismo sitio donde estamos trabajando, pues prácticamente está completamente disturbado, está huaqueado, está saqueado. Podemos ver en la superficie los diferentes hoyos y no solamente acá, sino en los otros sitios, otros lugares donde están específicamente inclusive los cementerios. Así como lo señala el profesor Bendesú, la problemática aún sería más grande y se encontraría en un cementerio antiguo, que se ubica a tan solo un kilómetro de la zona explorada. Para poder tener resultados óptimos necesitamos que el material esté en contexto. Si no encontramos contexto, prácticamente no podemos conocer realmente cómo ha sido, en este caso, si existen arquitecturas funerarias, la forma de enterramiento de los individuos, el contexto en sí, cómo estos han sido colocados, de qué manera ha sido el ritual que posiblemente hayan tenido para enterrarlos en este lugar. Entonces todo ese contexto se pierde, básicamente, y solamente podemos trabajar con los materiales que están expuestos en la superficie. Perjudicial para la historia y la investigación, sin embargo, pareciera que estas malas prácticas aún siguen perdurando en el tiempo. En todo el Valle de Santa Cruz, en todos los valles, en todas las quebradas de Ica, en el norte, a nivel mundial yo creo que el vandalismo está presente, con mayor fuerza me parece que aquí en el sur, porque hasta la actualidad vienen personas con detectores de metales, seguir saqueando, buscando, rebuscando las cosas seguro que quedan o que los han dejado y siguen extrayendo todo. ¿Cuál es la información que se sabe de dónde terminan ir a parar todo lo saqueado en este espacio arqueológico? Bueno, en realidad se desconoce a veces el paradero de todo lo que traen, pero sí deben haber, para que los huaqueros puedan accionar, me imagino que deben haber personas que compran, que tal vez ya inducen a que los habitantes del lugar se dediquen a esto también, a la huaquería. Entonces, ¿cuál es la importancia y el significado de estos descubrimientos arqueológicos, que muchas veces son explotados de manera ilegal y otras son olvidados de nuestras autoridades? La importancia es mayormente porque da más turismo a la población, se hace conocer más nuestra historia, la misma historia de la región Ica, conociendo sus distintos caminos que pueden haber entrelazado distintos tipos de tampos en distintos lados. La investigación es parte de todo esto, ¿no? Trata de descubrir lo que realmente en el pasado, cómo es que se vivieron, no sé, cómo se interrelacionaron y entre otras cosas más, ¿no? Ah, es un... sin palabras mayormente. No sé cómo calificarlos, es demostrar, ¿no? Tener un tour por aquí es muy atractivo. Es muy simbólico personalmente para ti esta zona. Sí. Así mismo, es importante saber si los alumnos y egresados en arqueología sienten el apoyo de nuestras autoridades locales y centrales. A veces el Estado también te apoya cuando hay grandes recubrimientos o cuando son ya sitios ya descubiertos, si se hacen ampliaciones o nuevas excavaciones, a veces el Estado suele apoyarte. Pero cuando son sitios así olvidados como la región, el Estado suele apoyarte en menor... te suele apoyar, pero en menor cantidad. Pido pues a las autoridades que se pongan la pila, ¿no? Porque si ven toda esta área está baqueado totalmente y no pasa, no sé, no sé, serenajo o algún tipo, no sé. Y vemos que no todos los sitios arqueológicos están bien cuidados. Vemos explotaciones por huaqueros. Entonces, no solamente es prioridad del Estado, sino también de la comunidad. De parte del Estado, de otras entidades públicas, mayor inversión, ¿no? Reinvertir mayormente así para dar a conocer toda la investigación que se pueda recalcar aquí en estos lugares. Hacer conocer a las autoridades más que todo para que ellos puedan tomar un poco de conciencia del potencial, en este caso arqueológico que tenemos, ya que conjuntamente con otros sitios como la ciudad perdida de Guayurí y los sitios nuevos, pues, puedan tener, ser explotados para el turismo, ¿no? Ya que se puede poner en valor esto. Porque nosotros, una vez que terminamos las excavaciones, el reglamento de intervenciones arqueológicas no nos permite dejarlo expuesto, sino que tenemos que volver a enterrarlo nuevamente para que se sea protegido. O sea, no podemos dejarlo expuesto, ¿no? Porque el medio ambiente lo destruye. Esperemos que el huaqueo sea controlado en toda la zona del sur del país. Asimismo, apelo a la sociedad a ser conscientes de la magnitud del daño que estamos ocasionando al realizar malas prácticas en estas zonas que tienen enterrada. Mucha historia por aún contarnos.